Valencia Cada mes de marzo, Valencia se prepara para recibir la primavera. Las calles se llenan de alegría y bullicio con la fiesta de las fallas, exponente máximo de la unión de tradición, arte, sátira y sentimiento por esta tierra. Una fiesta donde la dedicación, el arduo trabajo y la excelencia dieron como resultado que las fallas se han declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Los valencianos viven su fiesta más internacional al máximo y su carácter llano y amable invita a visitar la ciudad y participar de esta fiesta que quema todo lo malo y renace de sus cenizas para dar la bienvenida a una nueva estación del año. La fiesta máxima, las fallas, está compuesta por un amplio y variado programa de festejos. En este capítulo nos centraremos en la mascletá y la ofrenda. La pólvora es un elemento indispensable de la fiesta fallera y tiene especial poder de convocatoria, ya que son miles de personas las que acuden a presenciar en la plaza del ayuntamiento la mascletá del mediodía. ¿Qué tal amigos? Estamos en el Buscador Mundos y ahora vamos a presenciar una mascletá desde la ciudad de Valencia en las fallas del año 2017. Señora pilotérmica, voto en el Salva Ángelá. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Acabamos de presenciar, amigos, la mascletá, parte importante de las fallas, matrimonio de la humanidad. Los días 17 y 18, todas las comisiones falleras de la ciudad, desde sus barrios de origen, desfilan en procesión hasta la Plaza de la Virgen, para realizar una ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. Con todos los ramos de flores que las falleras entregan a la Virgen, se compone un impresionante tapiz de 15 metros de altura, colocado en la fachada principal de la Basílica, y se decora el manto de la Virgen. Y uno de los momentos más emotivos de las fallas en Valencia es este, la ofrenda floral, donde todas las falleras traen flores a la patrona de la ciudad, la Virgen de los Desamparados. Las fallas, una fiesta de tradición, estruendo, fuego y alegría. La Virgen de los Desamparados 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 La Virgen de los Desamparados